A todo el pueblo de Venezuela, hoy es 14 de diciembre del año 2022. Acá estamos los trabajadores que se encuentran en condición de pensionados, jubilados y sobrevivientes de Ciudad Guayana. Nosotros queremos ser muy concretos en esta observación que vamos a hacer y se la hacemos directamente al que se encuentra en Miraflores, a Nicolás Maduro. Nicolás, tú has hablado de navidades felices, pero esas navidades felices de las que tú hablas solamente se ven en venezolanas de televisión, tú y tus cuerdas de acólitos que están allí aplaudiéndose entre ustedes mismos. Pero la realidad venezolana es esta. Venezolanos jubilados que dieron toda su vida para hacer una patria, para hacer un verdadero país, hoy se encuentran en la total indigencia. Esa es la realidad. No las navidades felices que tú estás pregonando a través de cadenas de radio y televisión todos los días. Es por eso que desde acá, desde Ciudad Guayana, desde la Corporación Venezolana de Guayana, nosotros te decimos a ti que los trabajadores vamos a seguir en la calle luchando por nuestros derechos, luchando por nuestros beneficios y luchando por una patria libre. Es por eso que desde Guayana, los trabajadores jubilados, pensionados y sobrevivientes te decimos ¡No al exterminio! ¡No al exterminio!